¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca McLaren porque McLaren está interesada en la Fórmula E pero la norma se lo está impidiendo y bueno, como sabemos el CEO del equipo de carrera domiciliario de un walking, o sea Zach Brown, aseguraba que tenían oportunidad otras preferencias pero el acercamiento ya se produjo bastante y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos la automotriz McLaren sigue con su plan estableciendo en competición automovilística que pasaba por aumentar notablemente su presencia más allá de la Fórmula 1 a pesar del duro palo económico que el fabricante automovilístico inglés sufrió teniendo que llevar a cabo diversas reestructuraciones incluyendo una venta parcial, los planes deportivos todavía están intactos, bueno, como sabemos el equipo de Fórmula 1 continúa en progresión mientras que su filial de la IndyCar debutó mejor de lo esperado, el tercer brazo en cuestión, el de Hypercar sigue quizá más en el aire de lo inicialmente esperado debido a la incertidumbre que rodea toda la normativa y el futuro de la carrera resistencia. Quizá por esta razón en la última fecha ganó peso un cuarto brazo que en un principio no era prioridad para la escudería McLaren como es estar en la Fórmula E aprovechando la vacante dejada por equipos como las alemanas Audi y BMW y puede estar incluso la propia Mercedes-Benz tal y como revela el medio RaceFans McLaren inició los pasos para incorporarse en breve al campeonato 100% eléctrico de la FIA bueno, sin embargo la normativa de hoy en día impide que McLaren pueda formar parte del campeonato como un equipo la razón no es otra que los británicos son los suministradores únicos de la batería de todas las máquinas de la categoría ecológica lo que automáticamente se elimina para esta posibilidad para evitarse sus picacias bueno, en todo caso el dicho contrato de proveedores va a acabar a finales de la actual temporada lo que le daría la posibilidad de comenzar su nueva aventura en el campeonato 100% ecológico de la FIA de cara al año siguiente, 2022, siempre y cuando no renueven el citado contrato o no modifiquen la regla así con esto me despido, adiós, que me fuera, chao